Temporada de Narcisos, capítulo 10 Estoy releyendo el capítulo 10 Señora Graham Señora Grantchester Los rumores de que algo serio estaba pasando en Terrence Graham Había llegado a la prensa y el amigo de un amigo había filtrado la información de que estaba comprometido con una rica heredera de Chicago Si eso era verdad, sería un gran titular para la sección de espectáculos Sin embargo, no se había sido visto el elusivo señor Graham ni en New York ni en Chicago Los tabloides locales habían mandado a algunos reporteros a la esfera de la Gran Terminal Central En el horario en el que 20th Century Limited solía arribar Conocían los hábitos del joven actor y esperaban que cualquier día lo pudieran ver caminando por la alfombra roja Quieren asegurarse de estar ahí para acostarlo con preguntas Pero Terrence no había estado en el mundo del espectáculo por tanto tiempo para ser casado tan fácilmente Entendiendo que la prensa se enteraría eventualmente de su presencia en la fiesta de Año Nuevo de los Andri Había preparado uno de sus trucos para evitar a los reporteros En lugar de terminar el viaje en la Gran Terminal Central, su esposa y él bajaron en la última estación en Nueva Jersey Don Roberto Barbera, su chofer, lo esperaba la joven pareja Hizo el resto del viaje en Packard modelo 1026 El modelo en realidad era 126, año 1923 De Terrence llegaron a Villache a la hora de la comida El joven sabía que la tarde, tarde o temprano debería encarar la prensa Pero quería hacerlo en sus propios términos en una conferencia de prensa No quería que su esposa se asustara con preguntas agresivas que los reporteros lanzaban Sin consideración a las celebridades cuando no eran controlados por el protocolo de una conferencia de prensa Dichosamente ajena a los pensamientos de su esposo Candine disfrutó del paseo con todas sus expectativas puestas en llegar finalmente a su nuevo hogar Nunca había estado en Greenwich, Villache Y encontró menos frío que otras partes de la gran ciudad Terrence vivía en un edificio grande de departamentos en Est 10th Street Era una construcción de ladrillo café de 12 pisos ubicada en unas cuantas cuadras del parque Washington Square Candine se emocionó al darse cuenta de que por lo menos tendría un pedazo pequeño de bosque cerca de la casa El lobby estaba decorado al estilo isabelino Y tenía un jardín en el patio que añadía algunos colores brillantes lo cual pareció muy agradable a Candy El departamento no era nada pequeño, tenía tres recámaras, biblioteca, una sala espaciosa y un comedor confortable lleno de luz Ventanas grandes permitían que los rayos del sol bañaran las habitaciones maximizando su efecto en las paredes blancas Los muebles tenían líneas muy simples en acentos marfil azul marino y verde en hilo que sobresalían en la atmósfera blanca La combinación era elegante y limpia justo como su dueño Candy se enamoró del lugar a primera vista pensando que solo necesitaba unas cuantas palabras Unas cuantas plantas, flores por aquí y por allá Y tal vez unas cortinas finas en la habitación principal podía arreglar eso muy rápido Una vez que el equipaje estuvo instalado en la habitación Candy fue formalmente presentada con la señora Omalei El ama de llaves, una mujer robusta, de mediana edad Con el pelo entrecano, la mujer tenía ascendencia irlandesa Y Candy pronto entabló conversación con ella al mencionar que una de sus mejores amigas era también de Irlanda La señora Omalei, que ya conocía a Candy de nombre Ya que había recibido la mayoría de sus cartas los meses anteriores Quedó gratamente sorprendida con la nueva señora Graham Pensó que la joven tenía una conversación agradable y era evidente su buena crianza El señor Graham había estado actuando de manera extraña antes de que la gira empezara Y su ama de llaves, que tenía experiencias suficientes Supuso que esa actitud tenía relación con los sobres rosados perfumados que recibía cada semana desde junio Temía que una nueva relación estuviera formándose La experiencia de su patrón con la finada señorita Marlowe Había sido tan mala que temía el día en que una nueva mujer fuera a vivir con el señor Graham Las aprensiones del ama de llave crecieron cuando su patrón le pidió mandarle el anillo de compromiso Que guardaba en la caja de seguridad ¿Va a traerla a la casa otra prometida? Se ve preguntado la señora Omalei, no muy segura del gusto de su jefe por las mujeres pudiera empatar Con lo que ella consideraba ser una señora Pero la sorpresa mayor había sido cuando el patrón llamó a la señora Omalei Para comunicarle que regresaba a casa con su nueva esposa Esto es algo totalmente diferente, juzgó el ama de llaves Esta nueva mujer debe ser una dama para hacer que el señor Graham se comprometa a ese grado No como esta jovencita que se hacía llamar su prometida No es subestimar decir que la señora Omalei nunca le había agradado a Susana Marlowe Aún así no podía dejar de preguntarse como un hombre que había vivido con una mujer por muchos años Sin hacerla nunca, una mujer decente había ofrecido su promesa de matrimonio a otra Solo seis meses después de iniciar una relación por carta La señora Omalei no sería la única que se haría esa pregunta en los meses siguientes No obstante, la señora Omalei estaba agradecida con la aparente impulsividad de su patrón La nueva señora Graham no solo era una belleza sencilla mucho más atractiva que la señorita Marlowe Sino extremadamente amable y de buenos modales Cuando Terrence le dio el resto De la semana libre la señora Omalei fue a la casa No solo satisfecha con su nueva señora sino segura de que esta vez estaría sirviendo a una dama Los recién casados pasaron el resto de este jueves en completa dicha Gozando su comunión espiritual y física sin testigos Siendo dos espíritus libres intentaron todo lo que pudieron imaginar Disfrutaron el más delicioso baño mucho más largo de lo necesario Picotearon cualquier cosa de la cocina Mientras hacían el amor una y otra vez Terrence descubrió que su esposa era un aprendiz Anhelante de las artes de Afrodita Y le complacería haber encontrado un amante que cumpliera con sus expectativas en todas las formas que había imaginado El que siempre había pensado que la suerte no estaba de su lado encontró de pronto su mano llena de un amor apasionado Lo cual era inusual Desafortunadamente incluso los mejores momentos de la vida deben terminar Y al día siguiente tenía que despertar a la realidad de una reunión de negocios Con la compañía Stratford Que no podía posponerse antes de irse Le había recomendado a su esposa no aventurarse a salir sola Fuera de la casa para evitar a los reporteros A Candy no le gustaba mucho la idea Pero creyó que él tendría buenas razones para ser tan cuidadoso Así que se encontró con familiarizarse con su nuevo hogar Y limpiar el estropicio que había hecho en el hogar horas antes Terrence que prevenía la reunión Trataría de las obras nuevas que iban a preparar para la temporada siguiente Se encontró con la más desagradable de las sorpresas Después de que todos los miembros de la compañía llegaron Y se intercambiaron las felicitaciones del año nuevo El señor Hathaway reveló la noticia más inesperada al renunciar Que había decidido retirarse y vender la compañía Como podía esperarse la noticia de ese cambio Había causado el nerviosismo de todos los actores Sin embargo, el señor Hathaway anunció que estaba decidido a vender la compañía Solo a alguien que le asegurara que seguiría trabajando en la misma línea de alto drama Que siempre habían desarrollado Otro de los requisitos para la venta Era conservar los miembros en sus condiciones laborales actuales De hecho, ya tenía un par de comparadores potenciales Y uno de ellos en particular era alguien del mejor linaje teatral Estas palabras calmaron las aprensiones de los actores Y la reunión pudo continuar para considerar las tres diferencias De las obras de la temporada Tras acordar el calendario de las lecturas Un par de posibles vacantes Y los futuros ensayos La junta se dio por terminada Cuando los actores estaban por irse El señor Hathaway se acercó a Terrence Y le pidió quedarse para charlar en privado Nadie se sorprendió Ya que era normal que Hathaway Se reuniera con su actor principal en vez en cuando Los dos hombres entraron a la oficina de Hathaway Y ese sabiendo que su pupilo no debía Él no bebía, le ofreció un cigarrillo No gracias, Robert Estoy tratando de dejarlo Dijo el joven sentándose en el sofá de la oficina Mientras cruzaba la pierna ¿Hablas en serio? Preguntó Hathaway frunciendo el ceño Con incredulidad Mientras se sentaba frente a Terrence Con un vaso de whisky en la mano Si alguien me dijo que podría ser bueno Para mi voz ¿Y desde cuándo le haces caso a los consejos de la gente? Ese no es tu estilo, Terrence Rió el señor Hathaway moviendo la cabeza Bueno, nunca es tarde para comenzar, ¿cierto? Contestó el joven Poniéndole de tus manos en la nuca Mientras se recliznaba en el sofá Supongo Respondió Hathaway Mirando su whisky distraídamente De cualquier forma quería hablar contigo Sobre este asunto de la venta No tienes nada que explicar, Robert Intervino Terrence Entiendo perfectamente que la salud de tu esposa es lo primero Yo haría lo mismo si estuviera en tu lugar No debes preocuparte por nosotros Sino concentrarte en hacer un buen trato Lo demás no tiene importancia Gracias, Terrence Te aseguro que estoy haciendo eso Tras considerar cuidadosamente lo mejor para todos Sin embargo Me preocupas tú en especial ¿Yo? ¿Por qué tendrías que hacerlo? Preguntó el joven actor Sospechando que Robert tenía algo desagradable que decir ¿Estás pensando en vender a alguien que puede no gustarme? Bueno, aún no conozco a nadie sobre quien pueda decir con honestidad que te agrade Se rió el hombre detrás de su vaso Conocía los hábitos distantes de su pupilo Hablaba en términos generales Sé que las relaciones públicas no están dentro de mis mejores habilidades Pero creo que puedo ser lo suficientemente profesional para trabajar con un director nuevo Tal vez no con quien probablemente maneje la compañía el próximo otoño El otoño sombrio de Hathaway hizo que el grado de la alerta de Terrence aumentara Robert, ¿de quién estás hablando? Preguntó directamente La familia Barrymore Se está haciendo una oferta Mucha mayor al monto que esperaba Confesó el señor Hathaway Dejando a un lado su vaso medio vacío Así que la familia real Quiere Stratford Concluyó Terrence cruzando los brazos Me temo que sí Me imagino que tienes miedo a lo que pueda pasar si descubren quién es mi madre Bueno, en parte sí, pero también me preocupa Que John Barrymore no quiera competencia en su propia compañía Robert Hathaway sabía que John Barrymore Estaba acostumbrado a los papeles protagónicos Y no dudaría en desplazar a cualquier otra estrella que pudiera opacar su figura Tal vez yo no soy quien no quiera tratar con ello Respondió Terrence con su indiferencia característica Sin ofenderse que los Barrymore son talentosos Pero su padre casi arruina La carrera de mi madre No me veo trabajando con sus hijos Especialmente si quieren tratarme con aire de superioridad Como normalmente lo hacen con todos en Broadway Este último comentario dice que ese hombre Insombreciera el rostro de Hathaway Quería lograr una buena venta Pero no sé si eso significaba que su pupilo favorito fuera tratado injustamente Si lo pones de esa manera descartaré la posibilidad No hagas una cosa tonta, Robert Dijo Terrence enfáticamente Aprecio tu lealtad Pero ese asunto lo único que debería considerar es lo mejor para Melanie y para ti No quisiera afectar su futuro hijo Entonces tal vez por primera vez en su vida Terrence le dirigió a Hathaway una mirada que estaba cerca de ser un gesto afectuoso Has hecho suficiente por mí, Robert Contestó el joven dándole una palmada en el hombro a su mentor Creo que puedo trabajar en otra compañía Quien sabe, tal vez incluso pueda tratar como agente libre Mi madre me sugirió algo así hace unos meses ¿Estás seguro? Preguntó Hathaway, aún dudoso Casi nada seguro en este mundo, Robert En cualquier caso, aún pienso que debes vender a los Barrymore Si están haciendo una oferta tan buena Encontraré un puesto para mí tarde o temprano En verdad te lo agradezco, Terrence Dijo el hombre mayor Visiblemente conmovido por la sincera preocupación de su pupilo Todo lo que puedo esperar ahora es tener la mejor de las temporadas Como despedida de los escenarios Puede que tenga un par de haces bajo la manga Para garantizarte un poco de publicidad extra este año Cometó Terrence con una media sonrisa ¿En verdad? ¿En qué estás pensando, hijo? Bueno En primer lugar, tras el éxito de Macbeth He estado pensando en hacer otro papel de villano Tal vez quisiera hacer algo incluso más desafiante ¿Qué opinas si hacemos a Ricardo III? ¿Como la obra principal de la temporada En lugar de la tempestad como la propuse? ¿Quieres ser Ricardo III? Esta vez Robert se sorprendió agradablemente Hacer Ricardo III como su obra de despedida Era algo que cualquier director quisiera La obra era tan compleja y fuerte Que podría traerle el éxito más sonado De su carrera como director de escena Especialmente si podía contar Con un actor protagónico de la altura de Terrence Entonces supongo que nuestro departamento De caracterización y vestuario Trabajará horas extra contigo Convertirá a un grupo bien parecido como tú En Ricardo III se lo trabajó difícil Siempre me has dicho que la mejor caracterización Está en la voz y actitud del actor Creo que me irá genial en la obra Está bien Hagamos Ricardo III esta temporada Finalizó Robert uniendo sus manos Y brotándolas anticipando Las buenas acciones Actuaciones que vendrían Algo más Robert Terrence añadió casualmente Algo más Estás bien Hagamos Ricardo III esta temporada Finalizó Robert uniendo sus manos Y brotándolas Anticipando las buenas actuaciones Que vendrían Hay algo más Robert Terrence añadió casualmente Quisiera llamar a una conferencia de prensa Para hacer un anuncio ¿Quiere llamar a una conferencia de prensa? Preguntó Robert abriendo la boca Con una incredulidad Creo que ahora puedo retirar En paz Puedo decir que lo he visto todo Terrence Graham quiere hablar con los medios ¿El mundo se va a acabar? Por favor Robert No dramatices Sé que siempre te he dado malos ratos En el tema de la prensa Pero esta vez tengo una noticia Que debo anunciar oficialmente Verás Robert Me acabo de casar El silencio más profundo Siguió antes de que Robert Pudiera recobrar la capacidad de hablar Escuche bien Acabas de decir que estás casado Dijo Cuando comenzó a recuperarse Del primer impacto Sí Eso dije Dijo Terrence Levantando las cejas Como si hubiera dicho La cosa más normal Así que después de todo Todos esos rumores eran verdad Los descarté En cuanto los escuché Estaba convencido De que no eras el tipo De los que se casa Estás equivocado amigo Soy un hombre apartado Y uno muy feliz Terrence sonrió abiertamente Como si ser un hombre Verdaderamente feliz Fuera ajeno En la cara del joven ¿Qué quieres? ¿Qué le hiciste A mi actor principal Bromeo Hathaway Incapaz de reconocer A su sombre actor protagónico En ese hombre Que parecía verdaderamente contento Maldición Robert ¿Es tan difícil de creer? Espera ¿Tiene esto algo que ver Con el ángel de Pittsburgh? Fue la conclusión inmediata Que sacó Hathaway Todo Solo que el ángel No es de Pittsburgh Es de Indiana Pero ahora está En mi departamento Y planeo seriamente Tenerla como rehén El resto de mi vida Eres un hombre extraño Terrence ¿Estás seguro De que no te importa Que venda la compañía A los Barrymore Y dejarte sin empleo Ahora que te acabas de casar? Claro que estoy preocupado Robert Acepta Terry Honestamente Pero he pasado Por peores Y mira Graham no es el tipo Que flaquee Entre los problemas De eso estoy más que seguro Añadió seguro De la lealtad De su esposa En cualquier tiempo difícil Que pudiera llegar Entonces debes presentarnos Ya a tu señora Graham Y a Melanie Y a mí ¿Qué tal si cenamos Este lunes? Suena bien Pero creo que primero Debo preguntarle a mi mujer Oxford 30 de diciembre De 1924 Queridísima Candy Estoy tan emocionada Con tus noticias Cuando leí tu carta Apenas podía creer Lo bueno que Dios Ha sido con todos nosotros Saber que Terrence Y tú Han sido capaces De recuperar El maravilloso amor Que los ha unido Siempre a ambos A pesar de las circunstancias Es por mucho La mejor noticia Que he recibido Desde que nació El pequeño Alistar A lo largo de los años Siempre pensé Que estando ustedes Dos vivos en este mundo Estar separados El uno del otro Era la peor atrocidad Ahora debo confesar Querida amiga Que lo vi cuando vino A Inglaterra este año Hizo el papel De Mac Antonio Marco Antonio Y estuvo tan majestuosamente Como siempre Por supuesto Él no me vio Solo fui una espectadora Más especiando Soberbia actuación Sabes que estoy Muy tímida Nunca me hubiera atrevido A hacerle saber De mi presencia Sin embargo Lo vi a distancia Cuando salía del teatro Fuera de la piel De su personaje Se veía cansado Y triste Como luchando Muy distinto Al chico Espléndido Y feliz Que vi en Escocia Hace tanto tiempo Sospeché que Sin importar Todos esos años Él aún Te extrañaba Ahora sé Que tenía razón Por mucho Por mucho que Disfrute Su trabajo No lo mencioné A propósito Cuando te vi En tu fiesta De cumpleaños Y El pasado mayo Sabía que Él El tema Terry Era tabú Y no quería Preocuparte Con mis consideraciones Sobre su conducta Asombria Pero ahora Puedo contarte Todo sabiendo Que debe de haber Recuperado la sonrisa A tu lado Estoy feliz Por ambos Por favor Envíale a Terry Mis más sinceros deseos Por su futura vida Juntos Y dile que Creo que Es un hombre Muy afortunado Solo siento Que Haber Podido Estar En su boda No fue tu culpa Sé que Has esperado Por mucho tiempo Ahora solo puedo Esperar Verlos pronto Sin embargo Creo que No podré Viajar a Estados Unidos El verano Que entra Debo terminar Mi Dissertación Este próximo año Me pregunto Si serás tú La que venga A Inglaterra Ahora que Estás cansada Con Terrence Que tú Te casaste Con Terrence Quién sabe Tal vez Venga de gira De nuevo Pronto Me encantaría Recibirlos En mi casa Si eso sucediera Hasta que Volvamos a vernos Quedo de ti Tú lea A la amiga Patricia Brain Cada susto Mientras doblaba La carta De Patty Ponía su caja De madera Donde guardaba La correspondencia Era la primera carta Que recibía En su nueva dirección En New York Su corazón Se había encogido A leer las líneas Que hablaban De la tristeza De Terrence En el hospital Pero estaba haciendo Su mejor esfuerzo Para Compensárselo Tras el idílico Primer fin de semana Que habían pasado juntos Empezó a conocer A las personas Que rodeaban A su marido El lunes Había recibido A la señora Omalei Y al señor Barbera Las únicas dos personas Que trabajaban Para su esposo Para familiarizarse Con su deber Es explicar Que su llegada A la casa No implicaría Más trabajo Para ellos De hecho La señora Omalei Se sorprendió Al descubrir Que la señora De la casa Deseaba eximirla De sus responsabilidades Culinarias Porque la mismísima Señora Gran Planeaba cocinar Eso era un escándalo Absoluto Pensó la señora Omalei Pero por alguna razón Desconocida Era prácticamente imposible Para la mujer Resistirse Al encanto De su nueva señora Y sus nuevas ideas Extrañas De cómo manejar Una casa Así que La dejó ser Roberto A quien no le gustaba La comida irlandesa De la señora Omalei Agradeció el cambio En particular Cuando descubrió Que la nueva señora Era de hecho Muy buena cocinera Dicha a apreciación Viniendo del italiano Era en verdad Un gran cumplido Para las habilidades De Candy En la cocina Incluso la señora Omalei Debió admitir Que la señora Le había superado El ama de llaves Estaba feliz De concentrar Sus esfuerzos En la limpieza Y lavandería No porque los ocupantes De la casa Le dieran mucho trabajo Al señor Graham Siempre había sido ordenado Una rareza Entre los hombres Pensó la mujer Su mujer era aún Más escrupulosa En el orden Y la limpieza Algunas veces La señora Omalei Pensaba que su patrona Quería convertir El departamento En un hospital Pero cumplía Con sus demandas Porque la señora Graham Tenía una manera De pedir las cosas Tan alegre y amable Que no presentaba Una carga Esa misma semana Candy había conocido A los Hathaway Y le había tomado Solo una noche Ganarse sus favores Melanie Hathaway Había sido menos propensa A ser seducida Por el encanto De la señora Graham Había sido Amiga íntima De Susana Marlow Y por esa razón Estaba un poco A la defensiva Cuando su esposo Le dio la noticia De la reciente boda De Terrence La señora Hathaway Sabía que Terrence Había guardado Un apropiado luto Tras la muerte De Susana Pero aún resentía El hecho De que se hubiera casado Con esa nueva mujer Tan de repente Parecía demasiado Para no soportar Sabiendo que su amiga Susana La había esperado Por años Sin llegar nunca Al altar No obstante Melanie sabía Que posponer la boda Había sido En más de una ocasión Culpa de la madre De Susana Seguramente La nueva señora Graham Había sido más lista Y había aprovechado La oportunidad Cuando llegó ¿La convertía Eso en una oportunista? Los Hathaway Ignoraban la existencia Prima de Candy En la vida de Terrence El joven Había mantenido Siempre la relación Solo para él Susana nunca Le había confiado A Melanie Los dramáticos Detalles de su historia Con Candy's White Andry Por tanto Cuando Candy Fue presentada Al director Thor y su esposa No tenían la mente Dispuesta Más allá del hecho De que era la mujer Que había alcanzado Lo aparentemente Inalcanzable A pesar de la reserva De Melanie Solo tomó Unos cuantos minutos Para entender Que esa joven Absolutamente opuesta A los modos Reservados de Susana Mandaba en el corazón De Terrence Como nadie Melanie Estaba completamente Estupefacta Influenciada Por su simpatía Hacia Susana Había pensado Previamente Que Terrence Era incapaz De mostrar afecto En público La afinada nariz Presumida Constante Y decididamente Sobre la devoción De su prometido Así que Melanie Había terminado Creyendo que Terrence Estaba verdaderamente Enamorado De Susana A pesar de su Conducta distante Pero El joven Que le presentó A su esposa Esa noche Era Terrence Graham Completamente Distinto Las manos Del hombre Estaban sobre Su mujer La primera excusa Disponible Y su cara Se iluminaba Involuntariamente Cada vez que la veía Sin lugar a dudas Era un hombre Perdidamente Enamorado Robert Hathaway Que nunca había sido Partidario De Susana Marlowe No se había dejado Engañar Estaba convencido Que la relación Entre sus dos actores Solo había sido Un montaje Por lo menos De lado de Terrence Con esta nueva chica Había sido distinto Desde el inicio Lo que había pasado En Pittsburgh Era tan ajeno A la personalidad De Terrence Que debía tratarse De un caso severo De amor verdadero La interacción Entre el joven actor Y su esposa Durante la cena Se lo confirmó Robert estaba feliz De ver al actor principal Actuando como un simple humano Después de todo Eventualmente Incluso La señora Hathaway Fue conquistada Por esta joven Que no era pretenciosa Y si de buen carácter Hay algo Con el amor verdadero Que hace que la gente Brille con cierta luz Irresistible Era evidente Que la señora Graham Estaba bañada Con esa luz A pesar de la lealtad De Melanie Hacia Susana No pudo resistirse En los encantos De Candy Al finalizar la velada Confesó a su esposo Que buscaría estrechar La relación Así todo En su nueva vida Parecía marchar suavemente Pensaba Candy Dejando su correspondencia A un lado Y caminando Hacia la ventana Revisó los bulbos De narcisos Que había traído De Indiana Ya que la temperatura Era baja Los mantenía Dentro de la recámara Los regulaba Regularmente Cerro los ojos Y deseó Que fuera primavera Sin embargo En su corazón Parecía que ese año El sol Había salido Antes de tiempo Finalmente Después de una espera Que había sido Especialmente difícil Para Candy Llegó el día De la temida Conferencia de prensa No estaba acostumbrada A hablar en público Ni a estar A sola Frente a las cámaras Bajo la presión De los medios Por lo que la joven Difícilmente Pudo dormir La noche anterior Al evento De hecho No estaba planeando Permitir una gran cantidad De preguntas acerca De su reciente boda Ya que el objetivo Principal de la conferencia No era La vida privada De Terrence Sino la presentación De nueva obra Obstante Los Graham Habían estudiado Cuidadosamente Cómo iban a enfrentarse A los reporteros Y cuánto revelarían A pesar de todos Esos preparativos Candy temía Que la novedad De la situación Y su desarticulación Acostumbraba Acariciaban Arruinando los planes Fue con gran inquietud Que esperó En la habitación Adyacente Mientras su esposo Y los otros actores Junto con Robert Hathaway Estaban en el salón Donde se celebraría La conferencia Mientras caminaba Nerviosamente A través de la habitación Candy podía escuchar Al moderador Abrir la conferencia Damas y caballeros La compañía Stranford Les da la bienvenida A esta conferencia Agradecemos su presencia E interés En nuestro trabajo Estamos complacidos De presentarle Las obras Que actuaremos Esta próxima temporada Así como A los actores Que están En los papeles Protagónicos También Haremos un anuncio De gran importancia Relacionado con el futuro De nuestra compañía Y permitiremos Una ronda de preguntas Sobre este tema Finalmente Estamos conscientes De que todos ustedes Están interesados En hacer a nuestro actor principal Al señor Graham Algunas preguntas Relacionadas con ciertos rumores Acerca de su vida personal El señor Graham Contestará unas cuantas preguntas Sobre este tema Pero solamente Al final de la conferencia Ahora Para presentar nuestras obras Y hablar sobre nuestro elenco Para la temporada Les presento a nuestro director Y empresario Robert Hathaway Tratando de controlar Su inquietud Candy Se frotó las manos Mientras Robert Hathaway Anunciaba las obras La lección De Ricardo III Fue el tema Que más atrajo La atención En ese punto De la conferencia Porque habían pasado Muchos años Desde la compañía Había representado Esa obra El hecho De que Terrence Grant Tuviera el papel Protagónico De esa obra En particular Llevó también A una ronda De preguntas Sobre el tema Que Terrence Constant Él contestó En su tono sombre Acostumbrado Escuchando Su voz tranquila Y serena La joven se maravilló De nuevo De que fuera ahora Parte de su vida Candy sabía Que era la única Con derecha A escuchar Como esa misma voz Fría Se volvía tierna Y dulce En sus brazos Miró los anillos De mano izquierda Una vez más Como para confirmar Que no estaba soñando Al terminar De presentar las obras Y el elenco Para temporada Robert Hathaway Hizo el anuncio Formal De su retiro Inminente Como se esperaba Esta información Fue materia De muchas preguntas Sobre sus razones De su retiro Anticipado Y el futuro De la compañía Candy pensó Que el señor Hathaway Estaba manejando Las preguntas De los reporteros Con cortesía Por una parte El modo en que Había explicado De su principal interés Era la salud De su esposa Había sido particularmente Conmovedor Para la joven Por otra parte Como astuto Hombre de negocios Hathaway Reveló Solo algunos detalles De sus planes Para vender la compañía Pero no reveló Los nombres De los compradores Potenciales Aún así Prometió a los medios Que en cuanto tuviera Información más sólida Sobre la materia El nuevo dueño Y le ofrecerían Y le ofrecerían Otra conferencia De prensa Finalmente llegó El momento De cerrar La conferencia Con la ronda Final de preguntas Candy se llevó Las manos Al corazón Para tocar Su viejo crucifijo Y darse el valor Ahora Damas y caballeros Para cerrar Nuestra conferencia El señor Graham Se dirigirá A ustedes Sobre los rumores Que todos conocemos Le recuerdo Que solo se permitirán Unas pocas preguntas No se darán Entrevistas posteriores Agradecemos Que respeten Estos términos Señor Graham Por favor Desde luego Hay muy poco Que decir Sobre este tema Así que seré breve Empezó Terry Muy serio Y sereno Como en la ronda Previa de preguntas Sobre el rumor De si contraje matrimonio En fechas recientes Me alegra informarles Que la información Es correcta La dama que ahora Es mi esposa Y yo nos casamos Hace un par de semanas La declaración Levantó el revuelco General Olvidándose Del protocolo normal Algunos reporteros Lanzaron preguntas Al aire Y el moderador Tuvo que restaurar El orden Damas y caballeros Por favor Les recuerdo Que debe levantar La mano Para hacer preguntas Señaló el hombre Y después Dirigiéndose A uno de los reporteros Dijo Al señor Callaway Del Daily News Cuando nos presentará Su esposa Señor Al reportero Siguiendo la señal Del moderador ¿Qué le parece si le dijera Que en este momento Señor Callaway? Contestó Ternos levantándose Y yendo Hacia la puerta De la habitación Adyacente La puerta Se abrió Y una joven rubia En un vestido negro Jean Patou En collar en caja Entró a la sala Los flashes Bueno Bueno antes Bueno antes que nada Buenas tardes Buenas tardes a todos Inició la joven Con una sonrisa nerviosa Mi nombre es Candice White Antes de casarme Con el señor Graham Mi apellido de soltera Era Andri Los reporteros Levantaron de nuevo Las manos El señor Rogers Rogers Del New York Post Señaló el moderador Señora Graham ¿Puedes hablarnos Un poco más Sobre usted Por ejemplo Que está usted Emparentada Con los Andri De Chicago Con gusto señor Comenzó dudosa Samuel Rogers Contestó el reportero Gracias señor Rogers Muy amable Respondió con una sonrisa La respuesta es sí Soy parte de la familia Andri Sin embargo Mi asociación Es solo por adopción El señor William Albert Andri Es mi padre adoptivo Entre la familia Cuando tenía 14 años Antes de eso Me crié en un orfanato En Indiana Nunca he sabido Quienes eran mis padres La revelación De esa noticia Con la voz más sincera Un poco pretenciosa Se ganó la simpatía De la audiencia Otro reportero Levantó la mano Señor Norton De Chicago Tribune Llamó al moderador Y Candy Tomó la nota mental Para recordar el nombre Del reportero Esta vez Señor Graham Vengo desde Chicago Porque allí Había rumores De que ustedes Estaban ahí Todos mis lectores Conocen su Prominente familia Y seguramente Estarán interesados En saber Cómo tomaron a los Andri La noticia De que se casaba Con un actor Gracias por su interés Señor Norton Respondió Candy Si Terrence Observó Que ganaba confianza Segundo a segundo Tengo la fortuna De tener una buena relación Con mi padre adoptivo Siendo originario De Chicago Seguramente sabría Sabrá que es un hombre Más bien joven Para ser el padre De una mujer de mi edad Por esa razón Siempre lo he considerado Como un hermano mayor Como un buen hermano Siempre me ha apoyado En todas mis decisiones Él y las personas mayores De nuestra familia Conocen a mi esposo Y han aprobado Nuestro matrimonio No podrían hacerlo De otra manera ¿Sabe? Porque tengo suerte De estar casada Con el mejor De los hombres Bueno Me temo que esa Es mi sesgada opinión Concluyó dirigiendo Una mirada De afecto A su marido El último comentario Hice reír a la audiencia Y se llamó Otro reportero Para plantear una pregunta ¿Cómo se conocieron usted Y el señor Graham, señora? Nos conocimos hace mucho tiempo, señor Fuimos a la misma secundaria Pero perdimos el contacto A través de los años Como frecuentemente sucede Con los compañeros de colegio Nos encontramos de nuevo Durante unos viajes El pasado noviembre Hice una pausa Para sonreírle brevemente Y continuó El señor Graham Estaba en una de sus giras Y yo estaba En mi propio viaje De recaudación de fondos He trabajado recolectando Fondos de caridad Para los niños huérfanos De Indiana Por los últimos cinco años ¿Puede decir que coincidimos? ¿El señor Graham Y ustedes eran novios En la secundaria? Preguntó una dama Ante la multitud Quien no se le había dado La palabra No, señora Solo éramos buenos amigos Pero No habíamos estado En contacto Por mucho tiempo Contestó Candy Con una sonrisa enigmática Damas y caballeros Interrumpió el moderador Solo una pregunta más Está bien Señorita Steel Del New York Times Esa pregunta es para el señor Graham Dijo la mujer aludida Y Terrence asintió Señor Su súbito matrimonio Ha hecho que todos Nos preguntemos Cómo un hombre Puede proponer matrimonio Y casarse con una mujer En un solo par de meses Tras haber estado comprometido Por seis años Con otra Sin casarse nunca ¿Puedo preguntar la razón? Terrence sabía que Tardo temprano Le harían esa pregunta Sin embargo La intención maliciosa Le hizo enojar No importando cuánto No importando cuánto Terrence sabía que Tardo temprano Le harían esa pregunta Sin embargo La intención maliciosa Le hizo enojar No importando cuánto La anticipaba Bueno señorita Steel Comenzó poniéndose Más serio Incluso que antes Pero sin perder Su viva despreocupación Como un hombre Que vive sobre el escenario Tiendo a creer En el destino Quiero decir Creo que Más allá de nuestros poderes E intenciones más sinceras A veces Las circunstancias Trabajan en direcciones Inesperadas Guiándonos hacia los finales Más sorprendentes Mi relación Con la señorita Marlow Estuvo marcada Por giros Imprevistos Del destino Su accidente Las altas y bajas En mi propia carrera Que todos ustedes Conocen muy bien Y su fatal enfermedad Que sufrió Se interpusieron Una y otra vez Durante nuestro compromiso Haciendo que nuestro matrimonio Fuera imposible No tuvo nada que ver Con el grado De mi compromiso Hacia ella O la fuerza De mi palabra de honor Me temo que simplemente No estaba destinado A hacer Tras esa prueba Me encontré de nuevo Con Candice Y la realidad Me golpeó Con una verdad Sabio es el hombre Que aprovecha la oportunidad Cuando el destino Le abre las puertas De la felicidad Además de eso Puedo añadir Que fue lo mejor Dicho por el bardo Ya el invierno De mi Desventura Se ha transformado En un glorioso Estillo Por este sol De York Y todas las nubes Que pasaban Sobre mí Mi casa Yacen Sepultadas En las ondas Entrañas Del océano Y tras esta última Declaración Terren se puso De pie Ayudando a su esposa A salir de la habitación El moderador Cerró la conferencia Y como estaba Estableciendo Previamente No se permitieron Más preguntas Ni entrevistas No se permitieron